... Bienvenidos al Tiempo del Deporte, un día más en Telemiño. En fútbol continúan las presentaciones, ayer lo hacía en el campo de Oscar Rís, un muy renovado Barbadas. Después de seis temporadas en tercera división, el Barbadas regresa a la preferencia autonómica. Lo hace con el objetivo de intentar volver lo antes posible a la categoría perdida. Desde ayer por la tarde comenzaron una nueva pretemporada, una campaña que se presume exigente. En la primera sesión celebrada en Oscar Rís, estuvieron 14 incorporaciones. El técnico azulón Juanjo Virachá cuenta con jugadores como Roberto, Ruanova y Rodri, que llegan desde el Ribeiro, Aarón de la Llariz, Borja, David Soares, Ramelas y Toño llegan desde el Bande, Saúl Virachá y Dani Chimpín de la Lenteiro, Gallego de la Orense Club de Fútbol, Caio de Rescairón y además está el portugués Edu. El objetivo del Barbadas será pelear por el ascenso en una categoría siempre complicada, en la que volverán a militar cuatro equipos orensanos. El primer amistoso para los azulones será el día 5 de agosto, serán a Pinguela contra el Lemos. En fútbol hay partidos amistosos prácticamente a diario. Mañana, por ejemplo, juega El Barco. La cita es a las 8 de la tarde en Calabagueros contra el Benvibre. Es el primer partido de la pretemporada del equipo de Obarco. Hablamos ahora de ciclismo, en concreto de BTT. El Campeonato de Europa se disputa este fin de semana para categorías de base. Y ahí está un orensano, Carlos Canal. Cita histórica la de este fin de semana para Carlos Canal. El biker orensano competirá en el Campeonato de Europa de BTT en la categoría junior. Diez ciclistas componen la expedición española, que tomará parte en un campeonato con sede en la ciudad austríaca de Stadegrad y que comenzó con la prueba de relevo. La cita para Carlos Canal será en la jornada del domingo. El biker de Alimia estará acompañado por David Campos y Adrián Barros, en una categoría muy exigente. Canal, que superó la pasada semana un problema vírico que lo condicionó en el Campeonato de España, espera acabar entre los 20 mejores. Suerte para Carlos Canal, para el representante del club ciclista Maceda, en ese Campeonato de Europa que se disputa en Austria. Y hoy terminamos hablando de golf, de una nueva jornada del Open de Galicia Ourense Provincia Termal. Este fin de semana se celebrará en el Club de Golf Ría de Vigo la octava fase previa del circuito Open de Galicia Ourense Provincia Termal. La competición contará con un centenar de participantes y se disputará sobre un recorrido de 18 hoyos, con un par 72 diseñado en el año 93. Desde el punto de vista técnico, es uno de los mejores diseños de Galicia, que obligará a los jugadores a dominar todo tipo de golpes. Los mejores accederán a la fase final, que se disputará en el mes de octubre en Ourense. Será en el Club de Golf de Monte Alegre. Con golf vamos a despedir los deportes por hoy. Recuerden que hay actividad deportiva también el fin de semana en Ourense. Por ejemplo, este domingo, primer partido oficial de la temporada en el Campo de Ocouto, juegan la Copa de Ocouto, es el partido único en Ourense Club de Fútbol y el Arenteiro. Es a las 7 de la tarde en el Campo de Ocouto. Suerte para los dos equipos orensanos. Nosotros nos regresamos el lunes aquí en Teremeño. Que pasen buen fin de semana. Adiós.